Futuro Festival regresa a nosotros presentando su segunda edición, mejorada, con varias sorpresas que te encantarán. Mucho más arte que nunca, una propuesta musical flamante, acceso gratis para todas las edades y el punto de encuentro será en Oasis Sonoro en San Luis Potosí el 24 de marzo. Futuro Festival será el punto de encuentro, para que descubras y experimentes la música independiente de la zona norte-centro del país, y en donde también podrás escuchar a bandas de México, Argentina, Colombia y Estados Unidos, para que despiertes tus sentidos con sus frecuencias y melodías psicodélicas. El festival promete, con su programación tanto de música como arte y multimedia, dar una de las sesiones de psicodélia más intensas del año en Latinoamérica, donde podrás bailar, conocer, experimentar, sentir y ver cosas increíbles. Los boletos ya están disponibles a través de Boletia, para que los vayas apartando y no te quedes, sin ir a esta nueva propuesta de arte y psicodélia. Checa, en línea para aquí.